Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando lo da a luz, sus ojos lo miran tiernamente al envolverlo en pañales y recostarlo en el pesebre. Desde entonces su mirada, llena de adoración y asombro, no se apartará de él. Será a veces una mirada interrogadora, como cuando Jesús se extravía en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Una mirada capaz de ver lo íntimo de Jesús, percibir sus sentimientos, y presentir sus decisiones. Una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, compartiendo la pasión y muerte de su hijo unigénito. Y acogiendo como nuevo hijo, al discípulo predilecto que Jesús le confía. En la mañana de Pascua es una mirada radiante por la alegría de la resurrección. Y por fin, una mirada ardorosa, por la efusión del espíritu, en el día de Pentecostés. Apostolado del Rosario en Familia